entre brujas. Allá en Salem, en un lugar de Estados Unidos, otros, ¿cómo les llaman? Hijos de la católica, protestantes, que vinieron de Europa, traían esa costumbre. Y por ahí se oyó de que había unas brujas en Salem. No, rápido, pusieron la hoguera y ya tenían a su maestra enseñándolos cómo le hacían allá en la Edad Media, cómo quemaban a las brujas y cómo la Inquisición hacía con los judíos. Los hacían confesar que eran gente que hacía maldades y cosas. No eran, eran prósperos, tenían propiedades y todo. Y de esa manera les quitaban las propiedades a base de tortura, tormento. Puede ser psicológico, puede ser amenaza de te voy a tener por 100 años aquí encerrado. Puede ser cualquier forma, hay muchas formas de quebrar psicológicamente. Hasta la luz. No te la apago en la noche y te tengo con unos reflectores hasta que pierdas el control. Hasta en el lago una pequeña pastillita para que te sientas descontrolado. O sea, hermanos y amigos, probablemente a Londra la tienen con la luz toda la noche prendida, probablemente le dieron una pastillita, probablemente le ofrecieron ciudadanía, probablemente le ofrecieron dinero, pero mi santo apóstol no ha hecho nada. A ella le lavaron el coco, la están presionando. A ver, Blasto, este engañador de siete suelas, dice entre dientes, aunque no la menciona. Este, si tú me dices que la mayoría de ministros son así, oiga, pues de qué estamos hablando, Blasto, de una secta, de una, de una secta diabólica o, este. A ver, sácame de la duda, Blasto, no habrá ministros verdaderos comprometidos con la verdad, hombre, ahí en la luz del mundo. ¿Cuál es tu comentario? Vamos a ver si Blasto está en línea, no sé si se nos haya ido, pero yo digo que debe de haber gente honesta, creo que mucha gente está mirando. Mira, pastor, me atrevería a decir que los que hay, yo creo que unos dos, pero no hablan porque pues no pueden, pues, porque el régimen que tienen ellos es, y la orden, el giro de ellos es engañar a la gente. Y lo que estoy viendo ahorita con Montemayor, lo que estoy escuchando, pues que es una aventura, se aventura hablar cosas que, que no sabe que pueden traer consecuencias, o sea, para la gente pues que todavía está ahí, no, bueno, en realidad no le importa a la luz del mundo los miembros, la gente. Lo único que tratan ellos es de guardarse en una burbuja de honestidad, de honradez. Pero ahí donde está, como dijo Luis Carlos, ellos tienen demonios, demonios que, de luz, así como que dice, como Satanás que es un ángel de luz y todo eso, ellos también engañan. La sonrisa de Montemayor, lo que está usando, la suavidad de palabras, la voz para adormecer a la gente que todavía está ahí, es clásica de una persona pervertida o perversa en el espíritu y lleva su toque de maldad. Porque defender a una persona que, él sabe quién es Nason, más que nadie él sabe quién es Nason. Entonces él tiene que seguir la línea de ellos, si no también a él le va mal. Puede que a él también le estén jalando las orejas y que, y a lo mejor ya no lo está haciendo por voluntad propia, me atrevo a decir eso, no defendiéndolo. Pero todos tienen esa línea ahí en la luz del mundo. Todos los ministros tienen que forzar al miembro a ofrendar, a cooperar. Y si no, pues simple y sencillamente lo quitan, lo bajan de rango o lo, o lo hacen a un lado. Como a este cochino, lo bajaron de ser pastora, ahora ministro y así. Y tiene que ganarse el pastorado otra vez, porque tiene que estar hablando cosa y media, tontería y media. Y esa es la línea de todos los ministros. Yo siempre cuestionaba, siempre tenía yo problemas con mi esposa, porque decía, oye, esto que está diciendo, no, a mí no me, no me, no me cuadra, no me parece, porque no es verdad, no está conforme a la escritura. Y todo eso es parte del, de lo, de la línea de la luz del mundo. Los ministros son los principales engañadores, manipuladores y que llevan al rebaño, al precipicio. Ellos son los que lo están empujando. Y aún así, pastor, se atreven a regañar al miembro. Todavía tienen ese poder, fíjese qué tan grande es la manipulación, de que regañan al miembro, lo hacen ver el peor. Y aún así, todavía el miembro está contento, porque le están, todavía que lo esclavizan, lo, lo, lo sangran económicamente, físicamente. Y aún así, el miembro es, está contento. Pégame, pero no me dejes, dice, ¿verdad? Cambio. Sí, porque lo convencieron que, que se está ganando la salvación, que está en la uniquileza verdadera, que es un ser muy especial por estar con el, con el apóstol, ¿no? Aquí tenemos el meme del rey de los memes, Eleazar Flores, muchas gracias por este meme. Dice Montemayor, maldita traidora, nos estás arruinando, Dios te bendiga. La contradicción, ¿no? Como cuando maldijo a Luis Reyes y luego dice, dice ella, escogí lo que más me convenía. Y luego dice, sí, esa traidora es una bruja, una Judas, andaba entre nosotros, pero no la conocemos. Dicen que besaba al apóstol en la boca y le daba Lo que ella le sacaba Pero el apóstol tampoco la conoce Y dice el abogado Ups, ya menos podrá salir Nuestro cliente, ahora se sabrán Muchas más cosas No, no, no Es Es increíble La revoltura de historia Antigua, suposiciones Intrigas Y Biblia que hace este señor Este trapeador Para lavarle, para maquillarle la cara A Nazón Qué mala la persona No, Pedro lo hizo De Judas Pues si era malo No se pudo arrepentir No era sólo el dinero Veía que ya Venía, decía Cristo, ya viene Mi muerte, ya viene mi muerte Y ya veía que iban a venir A la verdad, fue con los sacerdotes Yo quiero hacer un trato Yo se los entrego Pero a mí no me hagan nada Pues te vamos a dar 30 monedas De plata, pues me vienen muy bien Pero más que el dinero Fue el miedo Él sí Tanto miedo Tuvo que mejor se colgó Se suicidó En Estados Unidos Pasó lo mismo que en Santo Domingo Con Domingo de Guzmán Que se habla de 800 mujeres 800 trucas Allá en Salem En un lugar de Estados Unidos Otros ¿Cómo les llaman? Hijos de la católica Protestantes Que vinieron de Europa Traían esa costumbre Y por ahí se oyó De que había unas brujas En Salem No Rápido Pusieron la hoguera Y ya tenían a su maestra Diseñándolos Cómo le hacían Allá en la Edad Media Cómo quemaban a las brujas Y cómo la Inquisición Hacía Con los judíos Los hacían confesar Que eran Gente que hacía maldades Y cosas No eran Eran prósperos Tenían propiedades Y todo Y de esa manera Les quitaban las propiedades A base de Tortura Tormentos Puede ser psicológico Puede ser amenazas De Te voy a tener por 100 años Aquí encerrado Puede ser cualquier forma Hay muchas formas De quebrar Psicológicamente Hasta la luz No te la apago en la noche Y te tengo con unos reflectores Hasta que Pierdas el control Hasta En el lago Una pequeña pastillita Para que te sientas Descontrolado Y te sientas Paranoico Y ahí está Duro y tal Duro y tal Los chinos tenían Una gotita en la cabeza ¿Pero para qué lo hacían? Para que confesaran Yo le pregunto a la gente De la luz del mundo ¿Cuál de las 7 u 8 Suposiciones De Carlos Montemayor Será la buena? ¿Qué le han hecho A Londra En la fiscalía? ¿Le dejaron prendida La luz Toda la noche? ¿La amenazaron Con dejarla 100 años En la cárcel? ¿Le ofrecieron ciudadanía? ¿Le ofrecieron dinero? ¿Le dieron una pastillita? El caso es que es Que es una Judas Porque Judas Judas Entregó al señor O sea A Londra Entregó a Nason Por miedo Porque le dieron Una pastillita ¿No? Este señor Insulta la inteligencia De la peligresía Lo que no hicieron Una gotita ¡Tum! 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 Dicen que así es La mujer necia Como una gotera Pues así como La gotera En la cocina Ahí está Que no te deja Ni dormir No, imagínate En la cabeza Ahí ¡Tum! 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 Hasta que ya gritan ¡Ya no puedo! No sé Hermanos De la luz del mundo A ver Millennials ¿Ustedes creen Que ahora En 2020 La fiscalía Le dejó caer Una gotita A la pobre Señora Londra En la cabeza ¡Ping! 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 Por eso fue Y se confesó Culpable Increíble ¿No? Es la mujer necia Como una gotera Pues así como La gotera En la cocina Ahí está Que no te dejan Ni dormir No, imagínate En la cabeza Ahí ¡Ping! 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 Hasta que ya gritan Ya no puedo Lo hicieron en la guerra Con los presos Lo han hecho Lo han hecho De muchas maneras Y no creas Que Estados Unidos Está exento De esos sistemas Fíjate lo que acaba En el nombre de la Biblia En el nombre de Jesús Y por eso estoy en el tema Pero la verdad Que ya me estoy volviendo Loco yo De escuchar a este señor Oye Blasto A ver tu comentario ¿Cuál de los ¿Cuál de los 28 metros Desde tortura Le habrán hecho a Londra? Ay pastor No me quiero reír Porque traigo Para ti Todos los labios Pero Pues Usted ya sabe Que más que nadie Que ninguno A ella Lo que le hicieron Fue Abrirle la conciencia Y Lo que estaba ahorita Estoy cayendo en cuenta Pastor Después de tanto tiempo Es que Los miembros De la luz del mundo Se vuelven Con todo el respeto Se vuelven tontos Porque la doctrina De la luz del mundo En babosa Perdón la palabra En babosa Se me cayó La transmisión La quiero Finalizar Estamos oyendo Al mentiroso De siete suelas Carlos Montemayor Embaucando A la feligresía De la luz del mundo Haciendo una Magistral revoltura De historia De la inquisición Y de los métodos De tortura Dando a entender Que Pues la fiscalía Está torturando A Londra ¿No? O le ha ofrecido Dinero O le ha dado Pastillitas A ver Gilberto Este Te voy a poner El pedacito De este señor Y luego lo comentas Para finalizar El video Increíble Estás descontrolado Y te sientas Paranoico Y ahí están Duro y tal Duro y tal Los chinos Tenían una gotita En la cabeza ¿Pero para qué lo hacían? Para que confesaran Lo que no hicieron Una gotita Tum 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 Dicen que así es La mujer necia Como una gotera Pues así como la gotera En la cocina Ahí está Que no te dejan Ni dormir No, imagínate En la cabeza Ahí Pim 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 Hasta que ya gritan Ya no puedo Lo hicieron en la guerra Con los presos Lo han hecho De muchas maneras Y no creas Que Estados Unidos Está exento De esos sistemas Cuando ya se trata De que necesito Se está pasando el tiempo Y necesito Una confesión Porque sin confesión No voy a hacer nada Entonces necesito Esa confesión Ya vienen Ya vienen Los comicios Ya vienen Las ¿Cómo se llaman? Las votaciones Y urge Yo no sé Cómo le vas a hacer Pero tienes Que sacar algo Lo logré Bueno Blasto Se nos había caído La transmisión Cuando estabas Haciendo un excelente Comentario De que Montemayor Les estaba Hablando Como a bebés Como a bebés A los de la luz Del mundo A la feligresía O sea Dieciocho opciones Por exagerar ¿No? La torturaron Le dejaron La luz prendida Le dieron una pastillita Le ofrecieron dinero La amenazaron Con tantos años De cárcel Bueno Hay tantas formas De presionar Ya ven A figura Tituchencha Allá En 1692 En Estados Unidos Andaban quemando Brujas Así que pues Alombra A ver Miembros de la luz Del mundo Nuestro santo apóstol No ha hecho nada A esta señora De seguro Que la torturaron Te escucho Blasto ¿Estará Blasto En línea? Esperemos Que no se caiga La transmisión Sí El comentario Era de que En resumen De que Los ministros Se encargan De Idiotizar A la gente La forma De doctrina Que ellos tienen Porque Los textos Los La enseñanza En ajena A la gente De la Biblia El miembro Nada más Lleva la Biblia El lindario Y la libreta De apuntes Como un requisito Pero cuando Está en el templo Nada más Abren El texto Que dan El ministro Y es la única Parte Donde ellos Usan la Biblia Nada más En su casa Es raro El 99% Usa la Biblia Nada más Digo Perdón El 1% Es el que usa La Biblia Lo demás No Porque ellos Se dejan guiar Y piensan Que la Porque creen En ellos Que es la palabra De Dios Lo que hablan Los ministros Entonces Están criando Gente Que sea tonta Y Y piensa Que está haciendo Bien Por eso Carlos Montemayor Está diciendo Esto ahorita Porque él Sabe Que le está hablando A personas Que están Con todo el perdón De la palabra Y el respeto Que me hacen todo Le está hablando A gente Idiotizada Por la doctrina De la luz Del mundo Porque no es Palabra de Dios No es doctrina De Dios Lo que se habla En la luz Del mundo Por eso Habla de esa manera Porque está dirigido A la gente Que no tiene Un razonamiento Limpio Un razonamiento Libre Eso es lo que está Haciendo ahorita Carlos Montemayor Para mantener A la gente Cautiva Todavía Y ese es mi Comentario Pastor Está tremendo Yo Hasta donde He podido Contactar A gente De la luz Del mundo Ex miembros Y miembros He visto Gente muy Manipulada Me ha dado Mucha tristeza Ver padres De familia Asustados De no querer Ni mencionar Ciertas cosas Que a ellos Les constan Pero no las Quieren mencionar Porque su Conciencia Ha sido Aplastada Que si hablas Del varón De Dios Cuando están Viendo que El varón De Dios Hace cochinadas Y les constan Ciertas cosas Este He visto Hombres Se oye feo Pero castrados Castrados Mentalmente Castrados De su juicio Esto no es El evangelio Hermanos Conoceréis La verdad Dijo el señor Y la verdad Te libertará No, no, no El grado De manipulación Es increíble En esta secta Y entonces Por esto Este señor No importa Lo que sea O sea Una gotita En la cabeza Una pastillita Que te ofrezcan Dinero Mira Puede ser Lo que se te pegue La gana Pero esta señora La compraron La torturaron Imagínate Tu chencha Desde allá En Salem Torturaba A la gente Porque no la van A torturar A ella ahora No A mi lo que me importa Dice Carlos Montemayor Es que No dejes de creer En la santidad De este señor Y esta señora Que no la puedo mencionar Pero a la vez La menciono Es una traidora Aquí tenemos Mucha gente Que se está juntando Otra vez Oye Argos Este Dice Ya cerraron El gym Del boxeo Argos Hay que comprar Un Este Un costal Yo tenía un costal Aquí A mi siempre me ha gustado El boxeo Argos Y no No creas que soy Pero si Mi padre El si Peleó a Mateo Y cuando yo estaba Chamaco Tengo un hermano menor Que yo Si nos enseñó A tirar guantes A tirar jack Y el gancho al hígado Y todo el asunto Yo tenía mi costal Un costalito Pues ahora En tiempos de COVID Argos Ahí para que estés Entrenando Y nos mandes Un Aquí tenemos Un Un posible campeón Hermanos Vamos a apoyar a Argos Arriba Eh En el En el En el boxeo A ver Terminemos entonces El comentario A ver Los Unidos Está exento De esos sistemas Mira Estás Descontrolado Y Y te sientas Paranoico Y todo Y está Duro Y tal Duro Y tal Los chinos Tenían una gotita En la cabeza Pero para que lo hacían Para que confesaran Lo que no hicieron Una gotita Tum 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 Dicen que así es la mujer necia Como una gotera Pues así como la gotera En la cocina Ahí está Que no te deja ni dormir No Imagínate en la cabeza Ahí Tum 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 Hasta que ya gritan Ya no puedo Lo hicieron en la guerra Con los presos Lo han hecho De muchas maneras Y no creas Que Estados Unidos Está Exento De esos sistemas Cuando ya se trata De que necesito Se está pasando El tiempo Y necesito Una Concesión Porque sin confesión No voy a hacer nada Entonces necesito Esa confesión Ya vienen los Comicios Ya vienen las ¿Cómo se llaman? Las votaciones Y urge Yo no sé Cómo le vas a hacer Pero tienes que sacar algo Lo logré Bueno Esa quema de brujas Esa inquisición Esos tormentos Que han hecho en México Y que en Estados Unidos También Me tocó ver un caso En Houston Todos Los casos De un Fiscal Se vinieron abajo Porque usaba Tácticas Que no eran Permitidas Bueno Dice en Hechos 8 20 Entonces Pedro le dijo Tu dinero Perezca contigo Que has pensado Que el don de Dios Se obtiene con dinero 21 No tienes tú Parte Ni suerte En este asunto Porque tu corazón No es recto Delante de Dios 22 Arrepiéntete pues De esta tu maldad Y ruega Dios Si quizás Si quizás te sea perdonado El pensamiento De tu corazón 23 Porque en hiel de amargura Y en prisión de maldad Veo que estás Hay esa prisión Que no la ve Esa prisión Que no la ve Y respondiendo Entonces Simón Vuelvo a decirte No Pedro Porque Simón Pues ha habido muchos Allá A Simón Pedro Dicen que era Hijo de Juan Y en la Biblia Nos dice así Jonás Baljonas Jonás Baljonas Hijo de Jonás Ese era Pedro Simón Pedro El apóstol Rogad vosotros Por mí al Señor Para que nada De esto Que habéis dicho Venga sobre mí Una prisión Cuya libertad Una prisión Cuya libertad El desprecio Por amor A la fama Y ganancia Deshonesta Es la prisión En la que él estaba El amor al dinero No, no estaba En una cárcel Con rejas Como estuvo El apóstol Pablo No, no No fue así ¿Cuántos de los que oyen Mi programa Están sordos Para el Señor Pero él Tiene poder Para abrirles El oído Y el corazón Y ver la verdad Uno Son materiales Fácil Eso para Dios No tiene mucho valor Es curioso En la iglesia La luz del mundo Hay sordos Que Dios No les quiso Volver el oído Pero los hizo oír ¿Cómo? Sí Se les habló Del evangelio Y oyeron En México Había Una hermana Bueno Bueno ya Ya va a decir De una hermana Que estaba sorda Y creyó en el apóstol Definitivamente A ver Terminemos el video Porque Este señor Está chiflado Este Gilberto En pocas palabras Mira Estaba oyendo A este A este El batallón cibernético Que se me va el nombre Bueno El caso es que Cuando yo decía De Estaba comentando El video De De Nason Cuando decía Recibiráis Vosotros Recibiráis Yo decía Que ignorante Este señor No Que no sabe Conjugar el verbo Recibir Y me reí Entonces Dice Este señor Del batallón Gerardo Ortiz Ajá Ya 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 Viera yo A Gamaliel Burlándose Del apóstol Pablo Fíjese La La El mundo Alterno En que viven Oye Me estoy burlando De un gordo Ignorante Que se dice Que se autonombra Apóstol Yo lo veo Claramente Nason es Heredero Hijo de papi De un Es un magnate Religioso Engañador Y me burlo De algo Que todos Están viendo O sea Recibiráis Que es eso Pero En En el mundo Alterno En que vive Gerardo Ortiz Para él Es como Pablo O sea O sea Ya compró La idea Entonces Juzgan Todo Desde su Mundo Alterno Ellos viven En un mundo De fantasía Ellos creen Que Recibir A A Nason Es recibir A Cristo Creen que Es un apóstol Y todos Lo juzgan Así Yo me puedo Reír Libremente Del Recibiráis Y de tantas Otras Burradas Que las Gemínidas Estaban Celebrándole El cumpleaños Al gordito Pero Para Gerardo Ortiz Que vive En otro Mundo Estoy blasfemando Esto es increíble Pero Este señor Montemayor Este licuado De historia De la inquisición De las brujas De Salén De 1692 Y los tormentos Chinos De la gotita Y de la pastillita Todo para decir Lo que Alonra Está haciendo De seguro La torturaron O le dieron Una pastillita Pero Pero Él A ver Blasto Esta basofia Esta revoltura Si se la cree La peligresía Yo creo que Los milenios Los milenios Ya no le creen Oye No son tan tontos Yo no creo Que sean tan tontos Nuestros muchachos Hombre Caramba Quizá los viejitos Los viejitos Este Que lo estén oyendo Le crean Estos planteamientos Que dices tu Este Este Blasto Final comentario Porque Para seguirle el rollo A este loco Pues aquí nos vamos a pasar Toda la tarde Pero escuchen el video Que se llama Las dos clases de oído No pudo dormir el viejito Y sacó su video ahí Y está increíble Pero Que tanto Que tanto Le creerán Este Blasto Mira pastor Le creen todo Porque es lo que le estaba comentando Haciendo el comentario anterior Nason habla como el dislexico En un video dice A mi Cristo Me vino a salvar tu alma Así dice Habla como el dislexico El que escribe mal Entonces Entonces Los milenios En lo que usted se refiere Ahora pastor En la luz del mundo Hay milenios No por el Por la época Pero no porque estudien Porque no estudien De hecho Yo le pregunté A una persona A un muchacho A varios Les he preguntado De la Biblia Y Pues no Yo nomás la llevo A la iglesia Pero no No la leo No se ni De que hablan Y con esa facilidad Es cuando entra La doctrina Luz mundana A la mente De la gente Todo lo que está hablando Carlos Montemayor Gerardo Ortiz Lleva la misma línea Usted sabe Y todo eso Se lo creen Oiga Los miembros Ya sean mayores A mediana edad O los milenios Todos se lo creen Por eso Todavía Lo que están ahí Es persona Que todavía Tiene esa baba En el cerebro De la doctrina Luz mundana Y aun así Cuando uno quiere Hablarles Ellos se ponen Como Perdón por la palabra Como el perro Que está dentro del cerco Cuando se acerca Aún al cerco Empiezan a gruñir A ladrarle A echárselo encima Porque creen Que a uno Les va a hacer daño Pues para ellos Si a uno Les va a hacer daño Pero Pero Pues les quiero A hacer un bien Y ese es el grado De doctrinamiento Que hay todavía La mayoría De los De los jóvenes De hoy Que son de 18 20 24 De 10 O de 100 Dos Tienen carrera O están estudiando Pero la mayoría No La mayoría Termina secundaria Preparatoria Y preparatoria Trunca Al tercer semestre Cuarto semestre La dejan Porque no pueden No pueden cumplir Con todos los requisitos Que tiene la luz del mundo Porque es un mundo De requisitos Que tienen Estudio del coro Salir a la obra Las ventas Y sobre todo El tratamiento Psicológico Que tienen En la cabeza De estar En el horario De la oración Ese es mi comentario Pastor Cámbio Fíjate que Gracias Gilberto No te vayas Dicen que nos quedemos Otro ratito más A comentar Ya no poniendo A este señor A este mentiroso Pero aquí La vaca sagrada Nos dice Vamos a comentar Los A comentar Los comentarios Valga la redundancia Vaca sagrada Nos dice Soy milenian Tengo 22 años Igual que mi hijo Un gusto Vaca Y dejé de creer Dice Semejantes Basofias Hace años Pero tengo Compañeros de mi edad Súper engañados Aún Es muy triste De verdad Si es que Porque el video De este señor Las dos clases De oído Empieza Ya me convencí Que me escucha Este señor Quizás soy una De las piedritas De sus zapatos Porque Lo he estado Escuchando Y me contesta Los videos Que yo he estado Haciendo Por ejemplo He estado hablando De que todos Los enviados De Dios Tenían señales La misma divinidad Aceptó Cuando Moisés Dijo Pues dirán Que no te ha aparecido Jehová Ah bueno Pues que tienes En tu mano Un enviado De Dios Tiene que tener Poder de Dios Pero la doctrina Luz del mundo Empieza diciéndole Siempre hubo Enviados De Dios Siempre hubo Un contacto Humano Me decía Aquel ancianito Don Manuel No pues A poco Moisés No era humano Señor Si Pero él me quiere Llevar a la zona El humano No Si señor Pero lea la Biblia Moisés Tenía Autoridad Poder De Dios Jesús Lo mismo Si no me creéis A mí Creedme Por las mismas obras Los apóstoles Les dio autoridad Ah no Pues esta señora En su video Empieza diciendo Que quieren en la sanidad De la carne Que por su llegue Hemos sido curados Y que no 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 Él viene a salvar tu alma Y si es cierto Nazón tiene dislexia Es que Se puso nervioso Porque estaba a punto De engañar a su gente Diciéndoles La falacia Tengo ese poder Pero no lo uso Yo puedo decirle al muerto Ah si Yo también lo puedo decir No está diciendo que Que se va a levantar Es bien astuto Pero no Pues yo vengo a salvar Tu carne Pero ahí Lo traicionó La dislexia Exactamente Este Blasto Cuando dice Pero él no Él no me vino a salvar Y se confunde Se dirige a ellos Cuando se está dirigiendo A él Y viceversa No Entonces estamos hablando Aquí de un farsante Todo esto De que los enviados De Dios Siempre hubo un contacto Siempre hubo un contacto Claro que hubo un contacto Señores Pero el clímax del contacto Fue Jesucristo Todos los profetas Lo señalaron a él Y él Ya no muere como Moisés Ya no muere como los apóstoles Él Asciende a la diestra del Padre Y queda como mediador Como sacerdote eterno No necesitas ya contactos humanos A excepción de uno Llamado El Espíritu Santo Que se quedó aquí Para redarguir al mundo De pecado De justicia Y de juicio No se quedó Jesucristo Físicamente El sistema está Que hubo mediadores Hasta que vino Cristo El único mediador Él es Jesucristo Hombre Esa es la verdadera doctrina De la Biblia No estar esperando Una dinastía Entonces Cuando se les pide Que aún el apóstol Pablo Mostró señales Ellos agarran solamente La parte del texto No pues vosotros sois El sello de mi apostolado Toda esta bola de gente No Antes En el verso anterior Y ese es el problema De todos los que no saben leer Dice Las señales y milagros De un apóstol Han sido hechas En medio De Vosotros Todo el cuento Está en aceptar Que este señor Es un apóstol ¿Por qué? Porque ellos lo dicen Yo te voy a decir la verdad Ellos son apóstoles Porque se apellidan Joaquín Y punto Entonces La fe en luz mundana Como yo la estoy captando Es Soy salvo Porque la voz Yo en Monterrey Un hombre me está dando La salvación Estás equivocado Estás frito Estás perdido Ese no es el planteamiento Del evangelio Pero El problema está Que una vez Aceptándolo Ya vives En una realidad Alterna Como Como Gerardo Ortiz El apóstol de Jesucristo El apóstol de Jesucristo Se le acusa De esto No El apóstol de Jesucristo Es inocente Y vive su fantasía Cuando el apóstol El mentado apóstol de Jesucristo No hace señales No hace milagros No tiene las señales De un apóstol Ha tergiversado la Biblia Está acusado De delitos bajos Y estos señores Siguen manipulando La realidad No Increíble Bueno Vaca Sagrada Gracias por aclarar Que también hay Millenians Engañados Saludos Bruce Guaynes Gracias Pastor Gamaliel Muchas bendiciones a usted Para Entreviño Sigo Llegando a mi ventana En mi casa También su casa Todos Dice Bruce Guaynes La medicina Taylan Es lo más poderoso Que Nason Porque Taylan O te sana el catarro Y Nason no puede Santo Dios Si Es Siempre me ha llamado La atención A mi Este La manipulación Como Como los han maniatado A la gente La luz del mundo En un sistema Brutal No Dice Ser Cautivos En tu presencia Así es Dice No pudo dormir El pájaro mayor Y dice Que los pajaritos Es una señal Indudable De la presencia De Dios Es señal Tu opinión Reinaldo Porque Si ellos saben En lo que están metidos Yo he escuchado Que Carlos Montemayor Es un incondicional Un incondicional Imagínate tú O sea Venga lo que venga Pase lo que Dice Dice Excepto Pastor Gamaliel En el de pájaro Montemayor Más adelantito De las brujas Dice que tiene A un amado Volverá Uno piensa Que había Habla de Jesús Pero después Confirma Que habla del panzón Uh Mira Esa parte No la escuché Dice Alma Loreña Big Big Cave Lo peor es que La luz del mundo Tiene un asilo Para ancianos Y les cobran Un dineral A sus familiares En la colonia Arojoaquín Big Big Esos changos Viven en un mundo Paralelo Inexistente Si Big Está increíble Está tremendo Dice Big Big Este espécimen Ya tendría que estar En el asilo Comiendo avena Con camote Cocido Y un desenfriolito No es que El señor Fíjate que Carlos Acabó Se acabó A ver Se está Está fallando El sistema Hermanos Vale más cortar El video Dice Big Big Gargamiel Está para el manicomio Piensa que El pueblo Es onzo La secta Ya está En coma Nomás Que no se ha dado Cuenta Qué tan tontos Qué tontadas Dice Montemayor Bueno hermanos Antes de que se nos corte la transmisión Gracias por estar con nosotros Dice Argos Dice Argos Que no se ha dado